Buenas tardes, mis chicos queridos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, en nuestra clase de español, vamos a trabajar los textos instructivos segunda parte, es decir, la guía número 9, sesión 2. Iniciemos. Para iniciar con nuestro trabajo de hoy, vamos a encontrar el instructivo de un plegado de gato de papel. Vamos a observar y a leer cada una de las instrucciones. Para eso debemos conseguir unos cuadrados de papel, puede ser de 15 por 15, para que quede bien nuestro plegado. Recuerden, debe ser completamente cuadrado. Iniciamos. Doblamos el papel por la mitad, ese es el paso 1. El paso 2, doblar otra vez para marcar la línea central y luego se desdobla. Es decir, que lo dejamos doblado en 4. Paso 3, dobla las dos puntas hacia arriba, pero fíjate que no se doblen en línea recta, sino solo hasta la mitad de la línea, es decir, diagonales. Paso 4, doblar el pico hacia abajo. El pico superior lo doblamos hacia abajo. El paso 5, vamos a darle la vuelta, es decir, que no se vea por donde se plegó, sino que quede por la parte lisa. Ya miramos en el paso 6, ahí podemos dibujar la cara de nuestro gatico. Y queda terminado nuestro instructivo del gato de papel. Espero que ustedes lo hagan en su casa. Ánimo. Después de realizar nuestro plegado, vamos a contestar las siguientes preguntas, marcando la respuesta correcta. Primero, el texto leído tiene el propósito de que A. Enseñarte a usar el papel B. Narrarte una historia C. Enseñarte a ser un gato de papel D. Divertirte Marcan la respuesta correcta. Segundo, las líneas monteadas en los dibujos indican A. Que se debe cortar B. Que se debe doblar C. Que se debe pintar D. Que se debe pegar Tercera, las imágenes en el texto A. Adornan B. Invitan al lector a hacer un origami C. Permite comprender la información D. No representan nada Recuerden que si hay alguna palabra que ustedes no conozcan, la pueden buscar en el diccionario. En este caso, la palabra origami Cuatro, las flechas en las imágenes indican A. La dirección en la que doblarás el papel B. Por dónde cortarás el papel C. Que son adornos D. El lugar donde debes doblar el papel ¿Listo mis niños? Entonces contestan esas preguntitas de acuerdo al texto leído Después de recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada sobre textos instructivos Vamos a ver qué clases de textos instructivos existen Comenzamos por reglas de juego Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de tener Recuerden que en las reglas del juego son actividades cuyo fin es la recreación de los participantes Y esto implica el respeto que rige esas reglas en la dinámica del juego Para que el juego evolucione bien hay que respetar esas reglas Otra clase de texto instructivo es el manual El manual es una publicación que incluye aspectos fundamentales de una materia El cual ayuda a entender el funcionamiento de algo Entonces de pronto si se compra un electrodoméstico o un mueble para armar Ellos vienen con un manual de instrucciones donde nos muestran paso a paso Cómo debemos hacer para que funcione este material o funcione este electrodoméstico que compramos El tercer texto instructivo que veremos hoy es los reglamentos Los reglamentos son el conjunto de normas que deben seguirse de forma obligada por un grupo de personas Su redacción es de tipo legal o jurídico Los reglamentos los podemos ver en las instituciones como en los colegios Hay un reglamento que seguir Tanto los estudiantes como los profesores Los padres de familia y funcionarios administrativos y directivos Tienen que cumplir esas reglas También los vemos en los deportes Por ejemplo el fútbol tiene su reglamento Entonces en ellos se estipulan todas las normas que se deben seguir Para que lo que se está haciendo funcione bien Un cuarto texto instructivo es la guía La guía son fuentes que conducen, dirigen, aconsejan o orientan el cumplimiento de las funciones Es el caso por decir algo de las guías de estudio Entonces ahí se les va diciendo a ustedes que tienen que ir haciendo Recuerden que nuestras guías nosotros las manejamos casi siempre con un manual Entonces el que voy a aprender, que estoy aprendiendo, que he aprendido, valoro mi aprendizaje Y en cada uno de esos puntos pues les están dando a ustedes instrucciones De lo que se debe realizar en el desarrollo de esta guía Otro texto instructivo que hemos trabajado bastante son las recetas Y ahí nos entregan una descripción ordenada del procedimiento culinario O sea de lo que vamos a cocinar o a preparar en la cocina Y el último texto instructivo que veremos es los experimentos Los experimentos son un conjunto de acciones que se realizan para descubrir O para comprobar algunas teorías, algunos fenómenos Casi siempre los hacemos en biología, en química, en física Bueno, entonces ya vimos estos seis clases de textos instructivos Recuerden leer nuevamente la información para que les quede claro Bueno mis chicos, recuerden que el objetivo de los textos instructivos es informar sobre un tema A un receptor, es decir, a una persona que recibe esa información Y la intención es planificar la actuación en el futuro Entonces uno lee los textos instructivos antes de realizar una acción Para que el resultado sea el esperado Estos son tipos de textos que suelen darse combinados Sobre todo con exposiciones o descripciones Con la exposición cuando se explica el objetivo comunicativo Cuando se dice, bueno a continuación vamos a hacer esta y esto y esto Vamos dando los pasos, esas son instrucciones de lo que vamos a hacer Y con la descripción pues ya determinamos en nuestros textos instructivos Lo que se va a hacer describiendo detalladamente los elementos Para poder dar un buen manejo de esa información Para poder desarrollar bien un proyecto Ya sea una receta, sea un experimento, sea un trabajo No se les olvide Siempre debemos ser claros y utilizar un vocabulario Que todas las personas entiendan ese texto instructivo que se les está dando Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro Aplica y Resuelve En nuestra cartilla entre textos Vamos a trabajar el desafío 52 Este entre textos es del semestre B Entonces yo les envío las copias del desafío que vamos a trabajar Ahí vamos a encontrar una lectura que se llama el Tlacuache Ustedes van a resolver los retos 2 y 3 Después de resolverlos en su cuaderno Ustedes van a realizar un texto instructivo En forma de manual ¿Qué van a escribir ahí? Pues la información sobre el Tlacuache que encontramos en el reto 1 De este desafío 52 Ahí van a contar pues las indicaciones necesarias Para el cuidado y preservación de esta especie mamífera Recuerden que esas instrucciones se deben dar paso por paso Numerándolas Y cada instrucción debe ser clara El texto debe contener al inicio un título Vuelvo y les digo Deben numerar cada una de las instrucciones Y utilizar recursos gráficos Es decir, dibujos de lo que ustedes quieren Dar a conocer dentro de su texto instructivo Bueno, manos a la obra Listo, finalizamos nuestro trabajo Haciendo nuestra rúbrica de ¿Qué aprendí? Valoró mi aprendizaje Ya saben cómo es la dinámica aquí Marcamos lo que más Ustedes sientan Que es la realidad En el caso de ustedes Cómo se han defendido Reconozco los tipos de textos instructivos Entonces ustedes siempre lo reconocen Casi siempre, casi nunca o nunca Organizan la información en forma secuencial Entonces recuerden la actividad que hicimos de la limonada Y también podemos recordar la actividad Ahorita que van a hacer ustedes sobre el tlacuache Si ustedes organizan bien En secuencia esa información Elaboran textos instructivos con intención informativa Comprenden con facilidad lo que leen Y sobre todo, esto es muy especial Realizan y entregan puntualmente las actividades Bueno, un besito para ustedes Los quiero mucho Cualquier inquietud por este medio Les colaboro Que estén muy bien